Jesús resucita al hijo de una viuda. Relato de un milagro que hizo Jesús. Un día Jesús asistió a un funeral. La persona que estaba siendo llevada a la tumba era el único hijo que la viuda tenía. La mujer ya era muy anciana y no tenía a nadie más salvo el hijo que acababa de morir. Jesús vio a la mujer y sintió compasión de ella. Entonces se dirigió hacia los hombres que acarreaban el cuerpo, lo tocó y le dijo, ¡Levántate! En ese mismo instante, el que estaba muerto recobró la vida y se levantó. Todos los que estaban viendo quedaron choqueados y la mujer se alegró mucho de tener nuevamente a su hijo con vida y le contó a todos acerca del milagro que Jesús había hecho. Gracias. Gracias. Gracias.